¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Has vuelto! ¡Antonio! ¡No! ¡No! ¡Antonio! ¡Han matado a Antonio! ¡Hasta aquí! ¡Hostia! ¡No es mal! ¡No salía en el minimapa! ¡No, Antonio! ¡Antonio! ¡Sí, sí, qué! ¡Se está moviendo! Yo creo que se está haciendo el muerto, ¿eh? ¡Sí! ¡Antonio no puede morir! ¡Jodidamente inmortal, tío! ¡No lo digo yo! ¡Que se está haciendo el muerto! ¡Que le enseñé yo la técnica, hombre! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Usurpador! ¡Tú no eres Antonio! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mi escudo! ¡Mi escudo! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no, no, no! ¡Que me aplasta! ¡Que me aplasta la caja! ¡Muerte por aplastamiento de caja! ¡Sería muy triste! ¡Por un espantal morir así, eh! ¡Pero bueno! ¡No lo descarto! La vida... pues... no hay sorpresas ¡Madre mía! ¡Menuda cantidad de élites que hay! ¡Joder! ¿No me ves? ¡No me... si me ves! ¡Claro! Va a ser una técnica... pero el cabrón me... me está mirando de una manera... Solo quedan unos enemigos. Los marcaré. ¡No, no, no, no! ¡No te escondas! ¡Que eres...! ¡Anda! ¡Un tío con espadita! ¡Este es por el final, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Como se mueve! ¡Que crack! ¿Que haces? ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Ven! ¡No vengas! ¡Ven o no! ¡Si o no! ¡Tu decide! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¿Que pasa? ¿Que te crees que no voy a llegar? ¡Sorpresa! Toma... Da por... subnormal... ¡Uh! ¡Uh! ¡Las piernas! ¡Joder! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No entres! Te ganaron, llegados. Estoy haciendo todo lo posible para reparar los sistemas... No... Bien, duraron mucho, espero que no deje más, creo que va a dejar más, eh, no sé. Ah, ¿qué? Oh, me la lió, me la lió, hijo de puta el phantom, que abrí la escotilla izquierda y me la coló por la derecha, eh. Muy buena táctica, muy, muy buena, ya me la sé yo ya para el futuro, para usarla yo, pero matala, hombre, que solo es uno. ¿Quién disparas? Ah, está, está todavía ensañándose con el cadáver. Ay, que... esta gente... Hostia... Madre mía, madre mía... ¡Oh! Toda la nave lleva un rato en silencio. ¿Roland, estás ahí? Estoy ocupado, Spartan. Hermesino puede cerrar el muelle 450. El artefacto de la doctora Halsey está causando el caos en la nave. Enciende la sala de servidores de ingeniería, a ver si sirve de algo. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Joder, pero... Ay, me jode que tener que matar a todos para que me diga el objetivo, tío. Oh, sí. Hermesino, podéis activar ese ascensor para acceder a la galería del servidor. ¡Oh! Marcando la ruta a la sala del servidor. ¡Ey! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Están locos, están locos. Ojalá, todos muertos. Por aquí había armas, ¿no? Ah, aquí. Pues nada, primero me gasto esto y... ¡Oh! Sí, nena. Oh, patria, patria nena, que me maten, que me maten, me da igual, ah, no, 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 no quiero, no quiero, tengo una, todavía soy joven para morir, no quiero, que me matéis A ver, tú, ¿tienes un regalito? Ah, no, no desprecies mis regalos de esa manera, hombre, que después me siento mal y lloro Coño, ¿a ti no te había matado el señor con escudo? Ay, 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 madre, madre, madre mía No, 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 no Vale, 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 tío, dejad mi cadáver, os vais a enterar, no ¿Qué coño? Aquí hay algo útil ¿Qué hago en la mierda? A ver, tío, que me lancen la mierda rosa, tío A ver, aquí hay un cuñado de enemigos Vale, táctica, coger las acohetes ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, tío, me has jodido el plan Pero bueno Oh, fuck Ya Os marco los controles energéticos Los servidores están volviendo en línea, un minuto más Caballeros prometeos ¿Qué? Eliminad los carmesí Oh 25% de servidores activos Putas mierdas de granadas Putas mierdas de granadas Estoy jodido contra esas armas Joder, como me de, me quita todo el oscuro directamente Reinicio casi completado, creo que sí, solo un poco más Buah, se tiene una chupeta Uuuh Voy a marcaros a los últimos con vida Qué cabrón ¿Están todos muertos? Los servidores están en línea ¡Hala! Ahí te queda ¡Hala que vivió! Ah, sobrevivió el hijo de Pepe ¿Qué tal no es? Este es el enlace de datos de la nave Activado y habremos terminado A toda la tripulación de la Infinity Con acceso a material Forerunner En caso de actividad inusual La zona local ha de ser evacuada Y el hecho debe comunicarse a operaciones de inmediato ¡Uuuuh! Bien Roland, el encendido ha funcionado Controles del hangar en línea ¿Puedes sellar el muelle? Ni hablar, Spartan Tras el encendido, los controles deben ser activados localmente Muy bien, Carmesí Dirigidos hacia el hangar ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Aquí no Sí Oye Antonio ¿Antonio dónde está? Joder Ya se habrá ido ya Viene Chocard, sí Es que antes el cadáver estaba allí Ya no está Yo digo Se fue, estaba siendo solo muerto Antonio no puede morir No puede morir No puede morir No puede Hay enemigos en la sala de máquinas Gritan sobre la tecnología sagrada y juran muerte a los infieles Supongo que están hablando de vosotros En marcha Carmesí, sois los únicos con los que puedo contar Por aquí Atención No, esta, joder Acompañe los equipos Avalanche y Godia en el arsenal de Proa 2-7 Tienen que llegar los putos perros ¡Fucking bitches! ¡Ay, las pa... las pa... ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Coño! ¿Por qué no puedo hacerme para atrás? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Pero muérete! ¡Pero tío! ¡Te pegué una granada! ¡Te di un culatazo! ¡Pero tú qué comes, cojones! ¡Dios! ¿De qué está hecho esta puta gente? ¡Puerta! ¡Hasta luego! ¡Me encanta esta puta arma! No me digas que no es por aquí porque me deprimo, me deprimo. Bien, bien, bien. ¡Granadas inútiles! ¡Me cago en la polla! Todos son élites. No me jodas. Todos los que estaban aquí delante eran élites, tío. Madre mía, menuda penetración. Me acaban de dar, colega. Me dejaron el ano. ¿Cómo me dejaron el ano? Vale, quedan tres pequeñas zorras. Quedan dos pequeñas zorras. Oh, joder. ¡Eh, eh, eh! ¡Me habéis engañado! Sí, pues yo acierto y tú fallaste, brincao. Carmesí, os envío las instrucciones para desactivar la bomba. Por suerte aún no han cargado la bomba. ¿Ha funcionado? ¿Todo bien? La zona no ha sido reducida a sus moléculas elementales, así que diría que... Sí. Entonces, prosigamos hasta la sala de máquinas. ¡Vamos, Spartan! ¡Spartan Miller! Tengo los informes de seguridad de la nave. Pero ¿cómo no he sabido que tenían esta bomba? Joder, putos, putos, putos jóvenes, estos locos. ¡Ya, güey! ¿Pero dónde va? ¡Aguanta un poco, Marine! Los Spartan están de camino. Joder, que pesado este. ¡Los cabeza a bisagra empiezan! ¡Detrás! ¡F*****! No, 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 putos granada. ¡Ah! ¡F*****! 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 ¡Te pillé! ¡Oh, mierda, me pica la nariz! ¡Me pique la nariz! ¡Ah, ah, Dios! ¡Dios, Dios! ¡No puedes arrascarme! ¡Si me arrasca, me matan! ¡Ala, ya está! ¡Oh, Dios! ¡Qué gusto! Es uno de los pequeños procesos de la vida. ¿No? Rascarse la nariz cuando te pica. ¡Joder! ¡Madre mía! Spartan Miller, me preocupa mucho mi incapacidad para detectar estas amenazas. Siempre detecto los explosivos en la nave. ¿Por qué ahora no puedo? Porque tienes la regla, amigo. A toda persona le llega... Le llega, ¿eh? En esa época de la vida... ¿Por qué cae del cielo? Hay una lectura energética rara cerca. ¡Acabad con él! Otro explosivo. ¡Eh! ¿Cómo no lo he visto antes? ¡Carmesí, lo mismo! ¡Desactivad el explosivo! ¿Dónde? Daos prisa, ¿de acuerdo? Este tiene un temporizador y está cargado. ¡Ha funcionado! ¡Vuelta abajo, Carmesí! Spartan Miller, ya sé por qué no podía ver las bombas. Las han provisto de camuflaje activo. ¿Cómo sabes eso? Porque Carmesí mató a un élite que tenía un mando de camuflaje. Marco al próximo blanco. ¡Carmesí, moveos! No creo que llegue, pero vamos a intentarlo. ¡Oh, oh, sí! ¡Oh, joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias, compi! ¡Ya está! ¡Ey, Dios! ¡Ah, bueno! ¿Lutras? ¿Lutras? ¡Fuck the shit! ¡Pero WTF! ¿De dónde salieron? ¡Del cielo! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡No! ¡No! ¡Ahí de repente! ¡Te caen baitos del cielo! Ahí de... Que no pueden caerte del cielo, pero... En este caso, sí. No sé. A mí no me preguntáis. Yo no diseño el juego. Antes también vi caer a enemigos del cielo y... Bueno. ¡¡Oh, dale! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! No, tío, ¿por qué te mueves justo cuando...? ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿De dónde...? ¡Ves, derriba, derriba! ¡Me cago en la polla, tío! ¡Joder! ¡Ya! ¡Madre mía con esta bomba, eh! ¡Bomba desarmada! ¡Spartan Miller! ¡Hay otra bomba! ¡A por ella, Kermesí! ¡A esta que no saca a mi casa! ¡Vale! ¡Bien! ¡Necesito armas! ¡Esto! ¡Ya está! ¡Desarmada! ¡Buen trabajo! ¡No! Metáis delante Oh, pero qué cojones Toma ahí Toma, hostia ¡Eh, eh, tío! Manía con hacerme granada, eh ¿Quién coño? Otra bomba localizada Joder, con las bombas Me cago en la leche ¡Qué pesado! ¿Dónde? ¡Hala, venga! Todos ahí, venga ¡Hala, pues yo voy al ritmo de bazooka! ¡Oh, my! Yo sí, todavía queda un montón de puto rojo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Confirmado! ¡Bombas desactivadas! ¡Bombas! ¡Hala de máquinas asegurada! ¿Dónde necesitan ayuda de Carmesí? En realidad, en la sala de máquinas Está asegurada, pero se aproximan refuerzos ¡Joder! ¿Lo habéis oído, Spartan? Reforzad las posiciones a toda prisa ¡Se aproximan más enemigos! Reforzad las posiciones a todas 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 las pos Gracias.